¡Lolo! Aquí está Lolo, la otra tarantula mía. ¡Lolo! Lolo, ¿vos crees? Aquí está mi nene. ¿Se ve santi en vivo? ¿Sí? ¡Si! 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 ¡Lolo! ¡Loló! Hecho que es un polunillo papi. ¡No tiene que buscarla! ¡Ahí está Lolo Chile! ¡Nada! ¡Deja que se cae el polunillo! ¡Está Lolo! ¡Y! ven que está acá abajo me brinda una crista como siempre si nos vamos esta mía otra tarántula la más chiquita me qué關係 ¿Qué es la placa? me 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 Está viva, por lo menos la viva Gracias, ahora se está moviendo Ahí está, esperando que crezca Pupress Pupress Bobby Pupress 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 Gracias.